Me parece todo bien y tú, estás en el menú Pero mía, qué lindo está Hola, ¿cómo estás? Buenas Cuéntate, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Quieres servirse? Qué linda ¿Qué tienes que comer ahora? Tengo bollos, tortitas de maíz, arepas Automaticas, la mochila Me parece todo bien ¿Y tú? ¿Estás en el menú? No, yo no Yo pensé que estás en el menú y ya te lo pedí No, yo no, yo solamente atiendo a las personas Ah, ya estás emocionada Yo le pedí dos opciones ¿En qué tengo allá? Una arepa Una arepa Sí, por favor ¿Sí? ¿Eres con aquí o...? Sí, soy nueva Ah, ¿en serio? Sí, tengo apenas siete días Siete días aquí ¿Y qué tal el trabajo? Uy, demasiado cansado La vestimenta, no te da calor Es que por eso estoy vestida así Por lo tanto, demasiado calor Pues está muy bien vestida Yo sí volvería de nuevo Bueno, este... ¿Por lo pronto te voy a tomar? ¿Nada? Eh... Está abierto No sé si me la pueda calentar ¿Se la calienta? Sí, por favor Ok, yo se la caliento No pasa nada Sí, la primera vez que la veo a usted Me gusta cómo está vestida Qué gracia Miren, mientras se la calienta voy a limpiar las reyes Porque ahorita Ya... Toca el cambio de turno Entonces tengo que... Pero amiga... Qué linda está Ya le voy a ver la... Creo que ya está la arepa, ¿no? A ver, vamos a abrirla Toma, ahí sí está fría Igual me avisas si deseas alguna otra No sé, eres de Aliema Sí Yo soy de Aliema No sé, ¿sabes que eras del cielo? Porque está hermosa Ay... No, me derrito Ya, me parece... ¿Qué? ¿Me quieres ayudar? No, muchas... Ah... En serio, amiga Ya quiero que llegue mi compañero No, pero baja ¿Qué? Mmm... Está... Mmm... Muy bien Me parece que si me da otro, ¿mejor? ¿Otra? Sí, por favor Ok, ya te lo voy a dar como otra Este te lo voy a poner a jamón, ya Para que la acerque ¿Esta fue el... Mmm... Muy bien ¡Uy! No me la dio... Yo no me parece que si me la fue Está bien No me parece... ¿Para entrar? Sí, está enfrieta ¿Por qué? No, está frieta Mira... Está perfecta Se la votó ¿Está? ¿Ya me la puse? Sí Sí La voy a poner directamente aquí Ya ¿Para qué? Mmm... Para que? ¿Para qué? ¿Qué? 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 ¿En serio, así? ¿Así que sería la empiega? Sí, es que esta es la que le da todo, que ya no sé si ya te la puedo poner a esta lenta Y esta de aquí ¿También? También lo mismo Obvio Pero es que te gusta o no te gustó, ¿sí? Está bien Pero si esta es la que le da el toque delicioso o es lo salenito de la... No, no, no Pero como que, mira que te estoy cantando la otra porque me necesitas tostártela Sí, sí, está bonito Pero la otra no me necesitas tostártela porque ya le habías tostártela No, pero está aquí porque estamos trabajando así Pero no pasa nada Seguro No, no Mira que yo estoy de así cualita con la gente pasando un poco Bueno, está muy rico pero nadie pasa Pero escucha, me acuerdo... ¡Ey! Es bueno que yo lo vi, yo no, aquí hay una ropa de cámara Ahí hay una cámara y ahí hay otra cámara Ah, ¿también? Ya, sí, sí Pero la primera vez no sé si no tenía eso, ¿eh? Sí, sí, no tenía nada No, mira, en realidad ya te voy a dar una de verdad ¿Ya?